Sí, 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 bueno, llegó el momento de cocinar. Lo que hice fue ya adelantar un poco, como no tenía una lata de tomates así confitados, enlatados, yo hice mi salsa casi pronta. Lo que hice fue quitarle la piel, lo machaqué, lo pisé y luego lo dejé descansando un chiquitito para arrancar enseguida. Bueno, como siempre, yo respeto mucho la gastronomía italiana porque ellos tienen mucho orgullo de su gastronomía. Entonces voy a hacer lo más cercano posible a la receta tradicional de ellos, ¿verdad? Bueno, primero que nada vamos a comenzar a sofritar mis vegetales para quitar ese exceso de acidez que tienen los locotes, la cebolla, que le da ese toquecito sabroso. Freddy, ¿tenés las anchovas? Tengo, papá. Casi me trajo sardina a nuestra herida. Sí, no, por eso, yo no desconfío de lo tuyo, desconfío en el proveedor. El historial de la conversación tengo ahí, ¿verdad? Ahí está, bueno, vamos a ir tostando bien. Ahí está el color representativo, ¿verdad? Qué ricas que son las pastas italianas, ¿verdad? O sea, es que para el frío es de alta en calorías esta receta. Exactamente, porque dice la leyenda que necesitaban hacer mucha actividad física. Claro, calorías para recorrer y para el trabajo que desarrollaban. Se remonta a la edad media, más o menos. Más o menos, sí, señor. Tengo una receta milenaria. Zona de puertos y demás. Exactamente, ahí está. Bueno, y la combinación justamente, voy a decir, pero qué raro, ¿verdad? Una anchoa de repente. En este caso, nos toca usar los filetitos, ¿verdad? Que vienen en conserva, pero tradicionalmente esto se hace con pescado fresco, que tiene otro sabor, es mucho más fresco en el paladar justamente. Hay, por ejemplo, en el caso del atún, que nosotros hemos acostumbrado a comer el atún en lata y hasta ahí llega el presupuesto, ¿verdad? Claro. Es otro el sabor justamente porque se le pone mucho contenido de conservantes de sodio y eso hace que varíe un poco el sabor natural del producto, ¿verdad? Lo mismo nos sucede con las aceitunas, ¿verdad? Las aceitunas sin ese proceso, ¿verdad? Es otra maravilla. Aceituna negra en este caso, señor Almirón, ¿no? Sí, 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 pero trajimos uno que se convirtió verde, no importa, ¿verdad? Está bien, porque es, vamos a decir, una salsa putanesca medio inmadura. Claro, claro, claro. Adolescente todavía. Exactamente, pero bueno, vamos a... Este con doble S en vez de... Ahí está, vamos a mezclar bien, correcto. Mezclamos. Si alguna persona en la familia sufre un poquitito de presión alta, de repente para hacer esta salsa te recomiendo que enjuagues bien las aceitunas, que enjuagues bien, atender los filetes de anchoa justamente para desprender ese exceso de sodio, de sal que va a tener de forma natural, ¿verdad? Por el conservante que tiene, para reducir un poquitito por lo menos. ¿Y si no le agrego sal? También, va a ayudar. Va a ayudar, va a ayudar. Pero si necesitas ponerle sal, por ejemplo, a los vegetales cuando cocinas, para que empiece a sudar y desprender partes de su acidez, ¿verdad? Bueno. Bueno, vamos a agregar ahora. ¿Dónde es que las anchoas? Acá está, mirá. Allá. Ahí está. Filetitos de anchoas, ¿verdad? O sea, no llegan a ser... Estos vienen así en frasquitos pequeños. Y vos sabés que yo tengo un secreto. Esas son finoas, no son anchoas. Me enseñó un amigo, el querido arquitecto Hugo Cataldo. Le mando un saludo, ¿verdad? Sí, al papá de Huguito. El papá... Capo, él hace un piracaldo. Piracaldo, cataldo le llama, ¿verdad? Y vos sabés que él le pone tres filetitos de anchoas al final de la preparación. Y vos sabés que le da un toque. Ese es el secreto de él. Ahora todo el paraguay lo sabe. No vaya a contarte, digo, ¿verdad? No, no le cuenta a nadie, digo, ¿verdad? Pero vos sabés que le da un toque, ¿verdad? Y le pone un toquecito de curatu al final. Más madera, lo rico que es. Bueno, vamos a agregar las anchoitas. Como puedes ver, lleva poca cantidad. Porque las anchoas son muy invasivas, ¿eh? Sí, sí. Exactamente. ¿Cómo sabe de memoria mis muletillas? Ahí va. Es un clásico, invasiva. Claro. Pasa que dice que una de las leyendas de la creación... Viste cuando hablamos de comida folclórica, ¿verdad? Nunca se sabe en la ciencia exacta el origen, ¿verdad? Lo mismo nos sucede a nosotros con la sopa paraguaya, ¿verdad? Que tiene como siete, ocho versiones por ahí. Lo mismo sucede con esta salsa, ¿verdad? Y una de las versiones dice justamente que consistía, ¿verdad? De hacer un plato con lo que había nomás ya, ¿verdad? Porque siempre llegaban a últimas horas y... Porque, qué sé yo, las personas que compraban a última hora trabajaban hasta a última hora de la mañana. Entonces, con lo que había en el mercado, realizaban esta maravilla y así nace la salsa putanesca. Mira que desde el aroma ya le pusiste un poquito y ya... No, pasa que tiene que... Sí, tiene que... No tienen que quedarse los filetes enteros, tienen que deshacerse con la salsa. Ahí va. Agregamos las aceitunas, puede ser negras mejor, ¿verdad? Y agarramos las alcaparras, ¿eh? Alcaparras también bastante fuertes. Sí. No, hay que... Fíjate que yo solamente le puse realmente a la sal... Le puse a la... Perdón. A los vegetales le puse la sal. Después ya las aceitunas tienen su sal, las alcaparras tienen su sal y ya sabemos que es bastante salado también las anchovas. Ahora vamos a agregar el tomatito como corresponde. Ahí está. Y... Solo salsa de tomate. Solo salsa de tomate. Nada de extracto, nada de cosa rara, ¿eh? Un par de hojas de laurel. Toquecito más de pimienta. Como corresponde, para que pique rico, una cucharadita de pimentón. Esto es para ayudarle un poco al tomate, si por ahí no es muy maduro, ¿verdad? No te da ese color bonito, ese rojo bonito. Perfecto, perfecto. Mientras esto, mirá que lindo, ¿eh? ¿Verdad? El aroma que tiene. Vamos ya, acordate siempre. Ese es un plato. Hay una, hay un, ¿cómo se dice? Una ley de la cocina cuando haces pasta, que la salsa siempre espera a la pasta. Nunca cocines primero la pasta y le dejas en tu colador mientras te pones... No, porque eso varía totalmente el sabor y la textura y la calidad de tu pasta. Así que, bueno, enseguida ya voy a... Después voy a empezar a colocar ya, pero con el termostato nomás apago justo de mi hornalla. Voy a esperar a que vuelva a hervir los botones justamente para poder agregar la pasta en el agua ya hirviendo. Y luego ya esperamos para servir. Pero aprovecho rápidamente para contarte algo maravilloso. Escúchame muy, muy bien, doña. Porque con Tramontina logramos todo, todo y tenemos justamente los mejores productos para tu hogar. ¿Por qué traducimos todo eso que nos haces especiales en artículos únicos que combinan funcionalidad, diseño para el hogar? Si buscas utensilios, equipos de cocina o herramientas para el día a día, le quites Tramontina para llenar de valor cada uno de tus momentos. Cuando pensás en calidad y satisfacción, pensás en Tramontina. No está bien muy alto, no está fuego. Sí, ese quería ser... Vamos a bajar un poquito, al mínimo. Me vas a ensuciar toda mi cocina. No, normal. Ahí está, empieza a hervir y ya voy a agregar la pasta. Bueno, a partir de ahora, 10 minutitos y ya vamos a presentar esta maravilla. Como te decía, la pasta, la salsa ya está lista. Bajamos la potencia y el colorcito que tiene es realmente espectacular. No hace falta agregarle ni agua ni nada raro, ¿verdad? Tiene que ser así, bien espeso. Ahí está. Lo único diferente acá, en este caso, como decíamos, es que las aceitunas deberían ser negras. Pero igual, no importa, aceituna, aceituna. Y hay que contar eso, que la gente de repente suele hacer corta los fideos de espagueti. No, no, no. No se corta, señora. Se deja ahí y solito se van metiendo. El único que me gusta romper es el fideo tipo nido para la sopa. Ese sí, ese sí. Este es la púlula. Ese es luego para romper. Exactamente. El espagueti no se corta. No, se queda así. Bueno, en breve voy a presentar esta maravilla receta que tengo para vos hoy. Con un pancito, un viñito blanco y ya estamos completos para arrancar. Ya sé que es Marte, pues Marte ya es. Ya es Marte. Pero bueno, tenemos más informaciones de la mano del gran, el único, el líder.